Ando a la calle, a diario, es el principal y mi vida es el escenario Espejaba y en ese tiempo que te siga La solución de mis manos para encontrar la salida Esa es mición que mucho tiempo le he vivido Esa es mición es que susurra a mi oído Dos perros y fuentes a cada segundo Uno que invita a la iglesia con necesidad pa'l fruto El tiempo es un culto que dijo en sus días Que la sin vida es mi intercina y no querías Esa es mición es un llavao y en nada convencido Cuando hay todo un extraño que me decía a lo mío ¡Ey! ¿Qué vas a ver? ¡No te buscas! ¡Qué robo! ¡Esta es mi la iglesia en la calle! ¡Qué es el fraco! ¡No te da la cuenta que te están mirando el robo! ¡No te pones el paradismo! ¡Ven! ¡Esta es tu rumbo! ¡Vamos, brazos! ¡Siniquidad y paz! ¡No te pones el templo! ¡Gracias! ¡Que es laảngencia de los evangelios! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Le there! ¡Increí! Como quieres, sigo siendo un sueño Me hace, me hace, que tenga Porque estás pensando en una decisión No te hagas en paz Adelante de él, solamente mi necesidad No puedo poder sorpresarte Yo le voy a trucar Mujeres preferentes, igual que el beso Que sigue en tu color de fracas Que sabe por qué No escuchas el concepto del mar No puedo levantar, si no la conoces No puedo eliminar el final Igual es el mortal, así no perderte No escuchas el concepto del mar Todas las que faltan Si no la conoces Pero sabes que todo lo que va a hacer Es una mucha duda Que no conduce a la cuenta No creo que aparentemente Sabe, no piensa, miente Sabe dulce, pero es veneno Todo lo que dice, todo lo que ofrece Todo lo que asume Hablando ardientemente, me confunde Quien de bien, me sube el consejo Con prudencia, lo que trata de un momento Y no detiene la consecuencia de la violencia Es predecible al interpelizo Y no es siempre matar, dudar y destruir Es dinamita A ese corazón que me palpita No queda nada, todo, todo se lo quita Y si lo que digo es que la largura Para salir de todo mal Y de las tentaciones huye Es claro que me influye Es lo que es la verdad Pero desde ese tiempo que tengo que pasar Yo quiero ser libre, ya tengo que decidir Entre los mundos estoy, pero no puedo seguir Y no me escuches en la voz Que confundes, te engañas Que cae de que la verdad No te preocupa de la que acompaña Que los cristianos están conmolidos Serpientes para ojos Y vos aburridos Mientras tú eso que eres una serpiente La calle pa' cobarde El evangelio pa' manejo Y ahí con el recuerdo Que un caso de la muerte Escúchame Y aquí con la fegada Y de hecho Aquí tu mentira se desvanece La muerte de la paz Y de los hijos se desvanece Dijo mío Recíbe ya de esta inflexión De rabio Y no es dureza Tu corazón es Como que las tiniegas No es como que está la voz Que en la fegada Toda la fegada A mi nadie me mató Dilo que me encegue Yo mismo Cuanta la gente nutre Y me está mal Y al abril Es caso cerrado Con ver mi decisión Por favor Tienes gran Mi corazón Te adoro Y pese a vete Con tu sentida Quiero saber Solo es Que la estabilidad No escuches Me aconsejo Me marco A ver de papá Si no vas a convencerte El dolor Me aclimina hasta el final Y podés disfrutar Más que de papá Derte No escuches Me aconsejo Me marco A ver de papá Si no vas a convencerte Pero saben Que todo lo que da De su vida Y en puta Que la comida Es fuerte No puede ser Otra vez Se saliste con la tuya Pero No me importa No me importa Porque todavía Hay millones de personas Que decidieron Seguirse a mí En vez de así Y ¿saben qué? ¿saben qué? Lo que más me emociona Es pensar Que hay salvos Que dicen Seguirse a mí Con los hijos De la iglesia Ya la están predicando No están haciendo nada Sí Ya hay alguno Que esté dormido Pero todavía Hay un pueblo Que sigue orando Que sigue predicando Que sigue sembrando La semilla Y su tiempo Lo hará pronto Para que el hombre Tenga su corazón Ok Pero no voy a rendirme No voy a rendirme Seguiré Como no Quienes buscar Quienes morrar Hay tantos Que ya murieron De seguirme a mí Se perdieron Sí Pero no sabes Que muchos antes De morir Me entregaron De corazón Y tú sabes Que el hombre Aunque esté muerto De ser Cuidado 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 Gracias.